La de Candy. ¡Nah! ¿Quién te gustó, eh? Es que esa es notable. Y piripado dando Candy, todos los cabros chicos pegados con Candy, hasta que llega el momento del capítulo final. Fue un desastre. Era un desastre. Era un desastre porque el canal tenía una tremenda responsabilidad. En esos años, la televisión solamente se abastecía con los monos de la Hanna-Barbera, la Warner Bros. Disney. Los monos políticamente correctos, ¿cierto? Claro, con el final feliz. Pero viene Víctor Bielefeld, gran creador del piripado, que fue el director de la época, y dice, vamos a nutrir tres horas, como lo tenemos en el departamento de prensa, por sugerencia de su momento, vamos a hacer tres monos animados a la hora de los noticiarios. Y de hecho, significó que Patricio Bañado, en la revista Hoy publicó, en rating, gana el piripado a 60 minutos. Y comparado a 60 minutos, ponía a la tía Puchelito versus Raquel Argandoña, a mí con Don Raúl Maldi, imagínate, y a Pepe Abad con el fantasma. Es decir, ganan más. Y puso la foto, Patricio Bañado, con las cifras del rating. Y ahí nos pidieron correr un poquito. Pero cuando nos programamos con las noticias, generamos la necesidad del segundo televisor. Y un ex trabajador del canal, Marco Asadi, fantástico él, era el distribuidor para todo el cono sur de los monos animados. Y lo único que pidió fue que el canal tuviera alguien profesional en términos de imagen, que llegó la periodista, el poeta Sara Vial, y que hiciera esto de Ruido en Santiago, en los medios. Y que viniera alguien que comercializara, y tuvimos la bendición de tener también, una bendición igual que Sara, a Don Raúl Tarud, que venía a las radios portales toda su vida. Y Don Raúl Tarud, entonces, invitaba a los clientes, como tú tenías aquí al chico de Colón de repente, lo invitaba a almorzar y tenía que venir. Y él decía, oye, Nicolín, aquí está. ¿Verdad que tú recibes muchas cartas, Nicolín? Muchas cartas. Nada, recibimos dos el primer tiempo. Oye, ¿verdad que se ven en todas partes? Mentira, no se veía. Si el transmisor era tan débil que de verdad, en el perímetro de Cuña Maquina lo mezclaban con el... Con los moteles. Con los moteles. Pero eso es un tema, y lo va a contar después, que al Canal 5... O sea, aparecía otro Candy. Otro Candy. Pero volvamos al tema de la Candy, y después te cuento por qué era el tema de los moteles. Cuando viene lo de la Candy, pasó que los monos japoneses no tenían pantalla en Chile. De hecho, recibió muchos reclamos antes de salir al aire por tener monos japoneses. Los japoneses fueron muy hábiles. Para meterse a los mercados occidentales, usaron el esquema de las telenovelas. ¿Cierto? El formato de telenovelas. Entonces vino Candy, Marco, Remi, la niña de las flores. ¿Quién es ese idiota que buscaba las flores de siete colores que tenía en su casa? La Heidi, bueno. Quizás que fumaba, que los abetos le hablaban. Una cosa impresionante. La Angie, Angie, Angie. La Heidi, cuando hablaba de la Beto, claro. La Angie, la Angie de los siete colores. Bueno, y Candy, que es precioso como formato, muy lindo. La cinta llegaba en un tambor. No sé a quién hay, nadie antiguo en este canal. Pero llegaba en un tambor así de alto. Y eso venía en viaje. Y por tráfico, en algún país, había un paro, había algo que no alcanza a llegar o no se podía sacar de la aduana. Y teníamos un rating salvaje. En la segunda nos había hecho, Ítalo Pazalagua siempre muy cariñoso con Ana Josefa Silva. Nos quisieron mucho Ana Josefa en la segunda. Hay que reconocer esto, es el... Danita Rosa Romo. Entonces, daban mucha... El rey Huerto Carvajal, el grande periodista de la época, reporteaba en este fenómeno del paraíso. Entonces, había una expectativa con esta teleserie, Candy, que funcionaba tanto. Lo que yo me acaso recordar de los periodistas, Gran Toño Freire. En fin, la gente que... En su columna de espectáculo fueron muy cómplices nuestros. Como que eran al chico. ¿Y qué hacíamos? Si no llega al final. Y Víctor Villefele dice, esto no podemos defraudar al público, que ya creen nosotros. Tenemos los primeros pisadores, que era el gran Ansaldo. Y es otro gran Ansaldo, maravilloso. Gran personaje de don Armando Ansaldo. ¿Cuento corto? Bien. Y se averigua por teléfono. No había fax. En ese entonces, llamar por teléfono internacional, era que tú pedías la llamada y te daban una hora. Tú no te comunicabas en delito. Tú para el calle, llamaba internacional. Yo hablaba con Venezuela ya, pero a las cuatro. A las cuatro, exacto. Entonces, a las ocho de la noche, le dice la niña, tiene comunicación usted, ponte tú con Costa Rica. Y a las ocho, se instala Billefele, un blog, para tomar apunte. Yo al lado, un cabre que editaba, Sara Vial creo que estaba, y la cosa, Orlando Walter Muñoz, el libretista, y empiezan a anotar todo el final de Candy. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y dónde van? ¿Cuál es la inventación? Ya les dice, hay que buscar esas imágenes. Y como idiota, revisando los capítulos, imágenes más o menos parecidas a las que estaban narrando. Y después cambiarle los audios. ¡No! Entonces, salieron todos los personajes que se han resfriado. Porque el Terry dice, estoy muy resfriado. Y cambiándole la voz para llegar al final. Y lanzamos este final trucho, que fue espectacular. ¿Y tú hiciste voces también? También, todo hicimos, es que el canal era, mira, el canal era tan familiar que cuando se caía el transmisor, Víctor Bileferro se sacaba un pelo de la cabeza, no estoy hinchando, sacaba el pelo de la cabeza, y lo arreglaba en el transmisor. Y don Carlos Núñez, que después estuvo en este canal, que hacía que el canal funcionara como con arte de magia, miraba y decía, estamos al aire. O sea, él preocupaba que la cosa saliera y si se caía, todo funcionaba perfecto. Pero espera, para entender bien, no llega a este tambor, entonces ustedes buscan las imágenes de capítulos anteriores. La información, y después bancarse todos los capítulos que teníamos, porque además, ojo, tú daba los capítulos y había que mandarlos de vuelta para que siguiera el circuito a otro país. ¿Cierto? Y ahí empezamos a buscar imágenes y tratar de... De ser parecido al final. Me estoy acordando que no llegaba el tambor, llegaba una... No era el tambor, no era el telecine, eran las cajas de los primeros... Las cintas. Claro, que eran como grandes. Así llegaba. No era el tambor todavía. Las cintas, tres cuartos. Porque yo estoy viendo que nos fuimos a la editora que había que pegarles para que funcionara. Sí. No soy viejo, porque era así, yo te voy a mentir. Mejor que en el año 67 el programa Quiero Ser que hicimos era con diapositivas. ¿Cachar? Ya. A ese nivel. Bueno, el cuento corto. Pero volvamos a ver el final. Hicimos el final de Candy lo más cercano a lo que nos contaron, que era el final genuino. Solo que al final le agregamos una locución. ¿Y qué va a ser? ¿Te acordás? ¿Qué va a ser? ¿De qué va a ser? No, que me va a acordar a esta altura. No, si yo de hecho no diría ni contar esto porque fue una falta ética a salvar. Pero esto, alguien lo contó. O sea, todos los chilenos vimos otro final de Candy. Ya, pero después viene, después se hizo el final correcto de repeticiones, pero después lo más lindo es que los italianos este es el final de Candy. La dejan casar con otros, le cambian la historia. Pero bajo el mismo concepto de buscar imágenes antiguas y todo. No lo sé, pero yo sí sé. Se casaba con Marco Candy. Que andaba buscando flores. Cualquiera, me andaba buscando flores, claro, y arriba los Alpes con el abuelo. Claro, pero fue una cosa que se hizo por muchas cosas que se han dicho en Canal 5 así. Piensa en Canal 5, la génesis en Santiago porque es Canal 4 de Valparaíso. Cuando es Canal 5 es porque la ley Hamilton que fue muy mala para nosotros como televisora de Valparaíso para nosotros no incluyo. Para nosotros en el exilio. Cuando surge la ley de televisión universitaria Alessandri que dice llega televisión en Chile entonces salve a la universidad para que no se convierta en algo comercial. La universidad va a resguardar esto y el Estado. Y surge una ley la ley Hamilton en que dice que podrán extender sus transmisiones a Chile al igual que al Canal 7 los canales que tengan domicilio en Santiago. Con eso nos liquidó. El Canal no pudo competir en Canal 5 y se quedó fagocitado como Canal Chico. No tenía permiso para salir fuera de Santiago. Y que dice llegó un Pablo Garretón se llamaba el gerente yo lo estoy escuchando gerente de producción y dice es muy así él no sé si vive y dice en Chile nunca se olvidó es mejor pedir perdón que pedir permiso. A la mala Rogelio Rojas gran jefe técnico de la época se han subido con paletear una antena de Santa Lucía y pusieron la frecuencia 5 a la mala la frecuencia 5 surge en Santiago transgrediendo la ley transgrediendo la ley y era tan baja la potencia tan picante la potencia que claro que se mezclaba en la zona céntrica Santiago con el viento a favor estaba la cándida y le puso un polvo o de repente la gente que estaba en el motel recibía al tío Roberto al fantasma a la chava y le cagaba la onda a cualquier persona que estuviera ahí adentro mi amor eso me gusta eso me gusta y aparecía el fantasma eso quiero eso quiero o aparecía el tongas con un invento el gran gatón centena ya lo mismo con Fernando González con el Melodix pero aparecía con un personaje ahora era más dramático el efecto inverso que estuvierais viendo al fantasma y de repente te aparecía la cochina pero parece que no que era como el revés porque empezaron a reclamar de los moteles y todo pero reclamo de los niños no eran no digamos que no hay que arreglarla porque además se veía como difuso